La reina Leticia ha decidido dar el paso definitivo tras lo ocurrido con la dana en Valencia. La reina Leticia da un paso al frente tras lo que ha ocurrido con la dana en Valencia. En un acto de compromiso, los reyes Filipe y Leticia se encuentran inmersos en una misión que sobrepasa los límites de sus deberes institucionales tras su reciente visita a Paiporta. La pareja real decide suspender gran parte de su agenda para centrarse exclusivamente en las consecuencias de esta catástrofe. La presencia de los monarcas en Valencia no deja a nadie indiferente. Con un semblante serio y visiblemente afectado, tanto Filipe como Leticia escuchan conmocionados las historias de pérdida y desaparición de los vecinos. En Paiporta la tensión es palpable y en medio de la confusión y la crispación, los reyes intentan mantener la calma. La reina notablemente conmocionada se acerca a una familia que ha perdido su hogar. Su hogar se quiebra al comentar a ABC cómo no van a estar cabriados, cómo no van a sentirse así. Las palabras de Leticia resuenan con una sinceridad cruda que refleja la importancia de los monarcas ante la tragedia.